¡Ay amor! Ahora moriré a mi paseo por estos barrios Hasta no ver el fin de mi consentida Que por ahí dicen que me han de quitar la vida ¡Ay qué esperanza mi amigo! Solo Dios me la quitará Yo no le temo a ningún infeliz del mundo Aunque me salga con pistolas a reclamar Yo al que le temo es a un Dios que me ha de juzgar Hasta aprieta yo la mando, no se vayan a equivocar ¡Y puro que sí compadre! ¡Y puro Sinaloa, pariente! Yo no le temo a ningún infeliz del mundo Aunque me salga con pistolas a reclamar Yo al que le temo es a un Dios que me ha de juzgar A esta aprieta yo la mando, no se vayan a equivocar ¡Muy apreciado! ¡Y los ex de la banda, primo! ¡Oh! ¡Oh! Como paloma que vaga errante Sin rumbo fijo, ni dirección Navega y cruzo los ríos y mares Sin paz, ni abrigo, ni protección De sur a norte, cual un bohemio Crucé la patria donde nací Buscando abrigo, dicha y consuelo No hay quien se duela Pobre de mí ¡Uno más atrás, Sinaloa, oiga! Desde mis padres cuando era un niño Y en este mundo solo queré Desde ese instante vago sin rumbo Y hasta la tumba descansaré No tengo padres, hijos, ni hermanos Y ni el cariño de una mujer Soy el mundo tan desdichado Que yo no a solas me padecer Tuve mis hijos y me dejaron Tuve a mis padres y los perdí Tuve mujeres y me engañaron No hay quien se duela Pobre de mí Elevo al cielo mis oraciones Para que calme que a mí sufrí Ay, Dios eterno, no me abandones Dame la dicha y el porvenir En las redes del gobierno Se ha enredado un tiburón El pacífico y sus playas De esos mares será el rey Y en la perla tapatía Le ha echado el guante la ley Va a ser el número uno Y hoy se encuentra tras las rejas A pesar de su poder Le fallaron las influencias Destronado sea el rey Cinco millones en dólares Cinco millones en dólares Le ofreció a sus captores Porque lo dejaron libre Como en otras ocasiones Mándole dieron quebrada Por órdenes superiores En la unión americana Su nombre conocen bien Su nombre conocen bien Poderoso y millonario De los narcos ser mayor De los narcos ser mayor Teneré matrero Tintabeza 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 Si tu amor para mí ya no es Que mi Dios te bendiga y que te vaya bien Porque a fuerzas no puedo lograr tu amor Y aunque te quiero tanto será mejor Que mi Dios te ilumine tu buen camino Y que tengas la dicha de otro cariño Porque a fuerzas no puedo lograr tu amor Y aunque te quiero tanto será mejor Que mi Dios te ilumine tu buen camino Que tengas la dicha de otro cariño Porque a fuerzas no puedo lograr tu amor Y aunque te quiero tanto será mejor Me abandonaste mujer porque soy muy pobre Y por tener la desgracia de ser casado ¿Qué voy a hacer si yo soy el abandonado? Abandonado sea por el amor de Dios De vicios De vicios tengo y los tengo bien arraigado De ser borracho, jugador y enamorado ¿Qué voy a hacer si yo soy el abandonado? Abandonado sea por el amor de Dios Si me emborracho es porque a mi me gusta el drago Si tomo vino Si tomo vino yo a nadie le pido fiado ¿Qué voy a hacer si yo soy el abandonado? Abandonado sea por el amor de Dios Abandonado sea por el amor de Dios Yo sé que al verme me muestran disgusto Yo sé que al verme me muestran disgusto Abandonado sea por el amor de Dios Y mi presencia te produce enfado Que te hace daño que a buscarte venga Y vas viendo siempre de mi lado Que no me quieres eso no me importa Que me desprecies eso no viene que me haces Que no me quieres eso no me puede Al fin y al cabo como matas mueres Ojos que lloran sin saber de ti Iba llorando por el mundo entero Iba llorando por el mundo entero Pero en cambio me muestras despedes Y así me pagan lo que yo te quiero Amor Al fin y al cabo como matas muero Vas creciendo como los capobos que se encuentran en la flor Tú mi chiquitita te ando vacilando Te ando enamorando con grande perebo Mañana pasado yo voy a tu casa Tu mamá, tu nena, una silla para mí Tú mi chiquitita finge no mirarme Ponte muy contenta porque estoy aquí Trigueñita hermosa cuando tomo vino Siento muchas ganas de contigo platicar Tú mi chiquitita te ando vacilando Te ando enamorando y en ti me pongo a amenazar Mañana pasado yo voy a tu casa Tu mamá, tu nena, una silla para mí Tú mi chiquitita finge no mirarme Ponte muy contenta ¡Suscríbete al canal! Siempre que me hablan de ti es para hacerme llorar Siempre que me hablan de ti es para darme la queja Que te ha ido muy mal Con lágrimas se ha perdido Solo te van a engañar Y hoy de fracaso en fracaso mencionas mi nombre Y eso me hace llorar ¿Cuánto quieres? ¿Por qué me olvides? ¿Cuánto quieres? ¿Cuánto vale tus desprecios? ¿Cuánto quieres? ¿Por qué te largues? ¿Y qué? ¿Y me dejes? ¿Por qué me hablan de ti? Pobre leña de Mirul Que no sebe Sende Pobre leña de Mirul Que no sebe Sende No más para hacer llorar ¿Cuántas cosas han pasado, corazón, desde que tú te fuiste? ¿Sabrá Dios cuántas cosas, desde que me dejaste, completamente triste? No volví a saber de ti jamás, desde que tú te fuiste Y yo seguí esperándote en mi amor, y sin saber por qué, tú no volviste De mí, ya ni te acuerdas, se me olvidó que existo Pero hasta allá donde tú me encuentres, te ha de llegar mi olvido Cuando sientas las ansias de ver, te arrepientas de haberme dejado Ese día sin poder hacer nada, notarás que mi olvido ha llegado Voy a ser contigo Te sueño todas las noches, te traigo siempre conmigo Y no te puedo olvidar Te voy a hacer contigo Mi vida ya es un maldito, parece ser mi castigo Y vete sin descansar Mi vida se está acabando Y no quieres darte cuenta Nomás porque eres igual que yo Te gusta verme rendido Sabiendo que yo no pido Tienes la credencia, mi compasión Tienes la audiencia, mi abuelo Tienes la audiencia, mi amor Tienes la audiencia, mi amor Con todas las noches, mi amor Son nuestras almas Tan iguales y tan libretes Son un mundo con todas las noches Que no sabemos Pero cuando nos fundemos, nadie en la vida nos va a separar. ¡Ay, ay, ay! Me abandonaste mujer porque soy muy pobre y por tener la desgracia de ser casado. Si yo soy el abandonado, ¿por quién? Abandonado sea por el amor de Dios. Si me emborracho es porque a mí me gusta el trago. Si tomo vino y a nadie le pido fiado. ¿Qué voy a hacer si yo soy el abandonado? Abandonado sea por el amor de Dios. ¿Quién dice que ha...? No lo escuché nada, no sé ustedes. ¿Quién dice que ha...? ¡Sale! ¡Ay, amor! ¿Quién dice que ando llorando? ¿Quién dice que ando gritando que me muero por tu amor? Si sabes que ando tomando. Tan solo ando navegando en el treco pastérico. ¡Ay, amor! 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 Mejor hace cuenta que fuimos tú y yo. Dos ojas y rumbo que el viento arrastró. You fell... Into if. Nos Ente V De arena volando vengo, dicen que nacen en el oro Me dicen que soy adhiero, porque el equipo ahí se para Y le suelen tres sombreros y abranco por el bar ¡Ay, mamá, por Dios! Por Dios, que borracho vengo, que me siga la tambora Y me toca mi alquilite, después el niño perdido Por último el dorito, para que veas como de a mí ¡Ay, mamá, por Dios! Me dicen enamorado, pero de eso nada siento Todo me dicen enero, soy enero, pero con suerte Porque si me salta un gallo, no me derramo la muerte ¡Ay, mamá, por Dios! Por Dios, que borracho vengo, que me siga la tambora Y me toca mi alquilite, después el niño perdido Por último el dorito, para que veas como de brinco ¡Ay, mamá, por Dios! Y a mucho orgullo, soy de... ¿De dónde, compadre? Soy de enero, sin aloja, donde se rompe la sola Mi jugo suena que ande sola, y que no tenga marido Para que te compropegido, cuando regreso desde la hora ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, mamá, por Dios! Por Dios, que borracho vengo, que me siga la tambora Y me toca mi alquilite, después el niño perdido Por último el dorito, para que veas como de brinco ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, mamá, por Dios! Que sea muy feliz, que sea donde estés Cariño No importa que ya, no vuelvas jamás Conmigo Que sea muy feliz, que encuentres amor Mi vida Que nunca, mi amor, te digan adiós Un día Venidora, ven, mi amor, por todo el tiempo que te des Y se va a bajar, Dios Yo me demasco, mi amor, por todo el tiempo que te des Que sea muy feliz, que sea muy feliz Mientras que yo Adelante No se cree, no se cree en mi camino No se cree en mi camino Pero te quiero decir, no se cree en mi camino Por mi amor, mi amor, por todo el tiempo que te des Que sea muy feliz, que sea muy feliz No se cree en mi camino No se cree en mi camino, por todo el tiempo que te des Conmigo No se cree en mi camino, por todo el tiempo que te des Los momentos de felicidad Te deseo buena suerte Por el que no me falla jamás 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 Gracias Mis amigos, que les puedo decir Muchas gracias a toda la producción Que hizo posible que esta noche Estuve en sus hogares Compartiendo un poquito de mi vida De mi música Y de todo lo que es Julio Cruciado Dios los bendiga Porque esto fue en directo Para poder llegar a ti Que esto fue tan difícil Que esto fue tan difícil Para poder llegar Y también tengo atrás de ti Pero nada me importa Pero nada me importa Solo quiero llegar Yo no tengo la culpa Y se siente que no estás Pero ya no les creo Pero ya no les creo No dicen la verdad Yo no tengo la culpa Que seas mi DJ Y que te guste el baile Que viva soñando siempre con tu mare Porque no te dejes de salir Porque no te dejas salir a bailar Porque no te dejas salir a bailar Yo no tengo la culpa Que seas mi niña Y que te guste el baile Que tanto adelante Siempre llegas tarde Por eso me gustas Te quiero de amor Para poder llegar a ti, es algo tan difícil, es algo tan difícil, para poder llegar Me dicen siempre que no estás, pero ya no les creo, pero ya no les creo, no dicen la verdad Música Yo no tengo la culpa que seas muy niña y que te guste el aire, que vivo estudiando siempre con tu madre Porque no te dejas salir a bailar Yo no tengo la culpa que seas muy niña y que te guste el aire, que te guste el aire Yo no tengo la culpa que seas muy niña y que te guste el aire, que vivo estudiando siempre con tu madre Porque no te dejas salir a bailar, que vivo estudiando siempre con tu madre Para poder llegar a ti, es algo tan difícil, es algo tan difícil, es algo tan difícil, para poder llegar Me dicen siempre que no estás, pero ya no les creo, pero ya no les creo, no dicen la verdad Música 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 Tengo que olvidar Tengo que olvidar las cosas de ayer, tengo que pensar en mi Tengo que olvidar, yo sé que podré poder empezar sin ti Tengo que olvidar, no tengo por qué sufrir y llorar así Música Música Tengo que olvidar, no tengo por qué sufrir y llorar así Dios bendiga ahí tu camino, mientras tanto que de olvido Te deseo que seas feliz, 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 feliz Muchas gracias A mí me gusta más estar en la frontera, porque la gente más sencilla y siempre es buena Me gusta cómo se viviente, cómo lleva, la vida alegre, positiva, sin problema Aquí es todo diferente, todo es diferente, en la frontera, en la frontera A mí me gusta más estar en la frontera, porque la gente se siente y siempre es buena Vivir mejor, estar mejor y se supera, y todo logra porque aquí la gente es buena Aquí es todo diferente, todo es diferente, en la frontera, en la frontera, en la frontera ¡Gracias! 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 Mi gusto es, y quién me lo quitará, solamente yo del cielo, me lo quita, mi gusto es, De la muerte, jovencita No penezo, no penezo Que dejamos mi gozo hoy Mi gusto es Y quien me lo quitará Solamente yo del cielo Me lo quitará Mi gusto es De la muerte, jovencita No penezo, no penezo Que dejamos mi gozo hoy De la muerte, jovencita Yo te de seguir amando Mi gusto es Pero chaparrita Yo te de seguir los pasos A donde estés Y aunque me de Rebalazo No penezo No penezo Que dejamos mi gozo hoy Dos coronas A mi madre Es muy triste para mi Cada año Cada día de las madres Crece más Mi amor por ti Aunque sé que es imposible Ya no estarás junto a mí Madrecita de mi vida Nunca me olvido Nunca me olvido de ti Vengo aquí Vengo aquí A dejarte dos coronas Dos coronas Dos coronas Para ti Se h сохранía Por ti Me obligan No me olvido de ti Hacer Queremos que nos lleven a cantar, por favor, sale Donde estés, hoy y siempre Yo te llevo conmigo, necesito cuidados Necesito de ti ¡No se oye! Donde voy, donde vaya Yo te llevo conmigo, no me dejes ir solo Necesito de ti ¡Ahora sí viene que se oiga! Tú me sabes sin cuidar, tú me sabes sin cuidar Todo lo haces muy bien tú, ser muy buena es tu virtud Te puedo ganar, todo lo que haces por mí Todo lo feliz que soy, todo este gran amor En mi vida, en mi vida, te la doy Pero no me dejes nunca, nunca, nunca Te lo pido por favor ¡Échale, compadre! Tú me sabes bien cuidar, tú me sabes bien guiar Todo lo haces muy bien tú, ser muy buena es tu virtud ¿Cómo te puedo ganar, todo lo que haces por mí? Todo lo feliz que soy, todo este gran amor Solamente por mi vida, de mi vida, te la doy Pero no me dejes nunca, nunca, nunca Te lo pido por favor ¡Oh, no! ¡Oh, no! Pero no me dejes nunca, nunca, nunca Te lo pido por favor De veras de corazón Y yo, mi amor, te lo pido Por favor ¡Mi amor, mi amor, mi amor, por favor! ¡Muchas gracias! Las dos hectáreas de tierra que me heredará mi padre La sembraba con cariño para salir adelante Mala realidad es otra Me estaba muriendo de hambre Un amigo de mi infancia Una tarde me propuso Vamos saliendo de pobres Vamos le dando otro uso Descuro que en poco tiempo Mi situación se confuso Con aquellas dos hectáreas Sembradas de hierba mala Inicie una nueva vida Pues con dólares pagaba Después ya fueron doscientas Las hectáreas que sembraba El que se mete al negocio De traficar con la hierba Vive rodeado de locos Y la gente lo respeta Bandas y grupos norteños Tocan en todas las fiestas El caballo que montaba Se murió de la tristeza Y el machete que portaba El moquecido se encuentra Lo cabrí por mi chellera Y por una metralleta Amigos del hispanino También de camino real De Chihuahua y de Olipas Nayaritas por igual Aquí Hoy me dejas y te vas Así nomás Y yo no sé dónde y por qué Oye mujer, pues si lo sabes bien, que te entregué todo mi querer ¿Qué voy a hacer si ya tarde comprendí que eras infiel con el hombre que te amó? Vete muy lejos, pisa bien por dónde vas, cuida tu vida y no vuelvas más ¿Qué voy a hacer si me vas a dejar por otro nuevo amor? No vayas a llorar, después no estés tan segura ya, que vas a hacerme mucho, mucho, muy feliz Mujer ingrata, tú me dejaste a mí, pues con el tiempo te harán sufrir ¿Qué voy a hacer si me vas a dejar por otro nuevo amor? No vayas a llorar, después no estés tan segura ya, que vas a hacerme mucho, mucho, muy feliz Mujer ingrata, tú me dejaste a mí, pues con el tiempo te harán sufrir Mujer ingrata, tú me dejaste a mí, pues con el tiempo te harán sufrir El corazón me diste, quiero saber las causas, por qué me aborreciste Quiero saber las causas, por qué me abandonaste Tu ingrato corazón, de mí lo separaste ¡Yú! ¡Ay, compa Maralito, alevayas! 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 Para mí son los celos, para otros los amores ¡Ay, compa Maralito, alevayas! 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 Eran dos corazones, pero se separaron por las adulaciones. Adiós Conchita hermosa, Conchita de rubí, adiós porque hoy me... No perdes cual mundo donde vives, No sé y eso me causa gran tristeza. Tú vives incrustada en la fortuna, Yo vivo encadenado a mi pobreza. De mi corazón bajo mil diales, Para que ya no puedas lastimarlo. Si quieres divertirte a la feria, Ahí podrás comprar hasta mi ladro. Miras el amor según su mundo, Le llegas en valor a las pasiones. En fin de la esperanza estoy viviendo, Tú vives destrozando corazones. Sol y la esperanza son eternos, Y el odio y el amor son compañeros. Tú puedes presumir de mil amores, Yo puedo presumir que fui el primero. De mi corazón bajo mil diales, Para que ya no puedas lastimarlo. Si quieres divertirte a la feria, Ahí podrás comprar hasta mi ladro. Tu vida es el amor según su mundo, Le llegas en valor a las pasiones. En fin de la esperanza estoy viviendo, Yo vivo destrozando corazones. En fin de la esperanza estoy viviendo, Yo vivo dentro de la esperanza, Y siempre que me hablan de ti, Es para hacerme llorar, Siempre que me hablan de ti es para darme la queja Que te ha ido muy mal Con lágrimas te advertí Solo te van a engañar Y hoy de fracaso en fracaso mencionas mi nombre Y eso me hace llorar Cuando quieres ¿Por qué me olvides? ¿Cuánto quieres? ¿Por qué te alejes? ¿Cuánto vales tu desprecio? ¿Cuánto quieres? ¿Por qué te largues? Y me dejes vivir en paz Pobre leña de pirul Que no sirves ni para ver Pobre leña de pirul Que no sirves ni para ver Nomás para hacer llorar ¿Cuánto quieres? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me olvides? ¿Cuánto quieres? ¿Cuánto quieres? ¿Por qué te alejes? ¿Cuánto vales tu desprecio? ¿Cuánto quieres? ¿Por qué? ¿Por qué te alejes? ¿Por qué te alejes? ¿Y me dejes vivir en paz? Pobre leña de pirul Que no sirves ni para ver Pobre leña de pirul Que no sirves ni para ver Nomás para hacer llorar Que bonito Corre el agua Desgranando laderita Así se desgrana mi alma Con una mujer bonita Desde mi casa a la tuya Contados tengo los pasos Yo prefiero verte muerta Te gozando en otros brazos ¡Ay, amor! ¡Mi tía! Voy a hacerte una corona Con las estrellas del cielo Para que veas vida mía Lo mucho que yo te quiero Que ya no es tan amarillo Hacienda Santa María Qué bonitos ojos tienes Tesoro del alma mía Con las nubes caen bonitas Se juntan y crece el río Con unos cuantos besitos Hale tu cariño mío Qué bonito es El tiempo de agua Bonito el maíz Siloteando ¡Ay, amor! ¡Y el suelo preciado, mi cabra! ¡Y los Cés de la banda, mi amigo! ¡Ay, amor! ¡Espero cuando el plan Sinaloa aparece! ¡Ay, amor! ¡Ay, amor! ¡Ay, amor! ¡Ay, amor! ¡Ay, amor! Ahora ponía a mi espacio Por estos barrios Hasta no ver El fin de mi consentida Que por ahí dicen Que por ahí dicen Que me han de quitar La vida ¡Ay, qué esperanza, mi amigo! Solo Dios me la quitará Yo no le temo A ningún infeliz del mundo Aunque me salga Con pistolas A reclamar Yo al que le debo Es a un Dios Que me ha de juzgar Hasta aprieta Yo la mando No se vayan a equivocar ¡Sí! ¡Juro que sí, compadre! ¡Ja, ja, ja! ¡Y puro Sinaloa, cuarente! Yo no le temo A ningún infeliz del mundo Aunque me salga Con pistolas A reclamar Yo al que le debo Es a un Dios Que me ha de juzgar A esta aprieta Yo la mando No se vayan a equivocar En la red Este gobierno Se ha enredado Un tiburón El pacífico Y sus playas De esos mares Era el rey Y en la perra Tapatía Le ha echado el guante La ley Va a ser el número uno Del cartel De Medellín Y hoy se encuentra Tras las rejas A pesar de su poder Le fallaron Las influencias Destronado Si hay el rey Cinco millones Cinco millones En dólar Le ofreció A sus captores Porque lo dejara libre O en otras ocasiones Mándole Vieron quebrada Por órdenes Superiores En la unión americana Su nombre conocen bien Poderoso y millonario De los narcos Ser mayor Cerca de cincuenta ranchos Venía en toda La nación Música A su altura Estoy seguro Que no la ordenó El Dios Fue un valiente Verdadero En la historia Va a quedar Cuanto dinero De matrero Sin cabeza Pa' dejar Ahora si le llega bachas Detecan los compradores En las reglas mexicanas Tenemos los perdedores Si no hay quien compre la harina Se acaban los proveedores Música Me sentira compá Música Ánimo com cazario Y los ex de la banda primón Como paloma que vaga errante Sin rumbo fijo ni dirección Navega y cruzo los ríos y mares Sin paz ni abrigo ni protección De sur a norte cual un bohemio Crucé la patria donde nací Buscando abrigo, dicha y consuelo No hay quien se duela, pobre de mí Juro más atrás Sinaloa Desde mis padres cuando era un niño Y en este mundo solo queré Desde el instante vago sin rumbo Y hasta la tumba descansaré No tengo padres, hijos, ni hermanos Y ni el cariño de una mujer Soy el mundo tan desdichado Que lloró a solas Me padece Tuve mis hijos y me dejaron Tuve a mis padres y los perdí Tuve mujeres y me engañaron No hay quien se duela, pobre de mí 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 Que mi Dios te ilumine Tu buen camino Y que tengas la dicha de otro cariño Porque a fuerzas no puedo lograr tu amor Y aunque te quiero tanto Será mejor ¡Ay, amor! ¡Hola, viejo! ¡Hola, viejo! ¡Hola, preciado! ¡Sex de la banda! ¡Sex de la banda! Que mi Dios te ilumine Tu buen camino Que tengas la dicha de otro cariño Porque a fuerzas no puedo lograr tu amor Y aunque te quiero tanto Será mejor ¡Sex de la banda! ¡Sex de la banda! ¡Sex de la banda! ¡Y el buen Julio Preciado! Me abandonaste mujer porque soy muy pobre Y por tener la desgracia de ser casado ¿Qué voy a hacer si yo soy el abandonado? Abandonado sea por el amor de Dios Tres vicios tengo y los tengo bien arraigados Desde borracho, jugador y enamorado ¿Qué voy a hacer si yo soy el abandonado? Abandonado sea por el amor de Dios ¡Ay, amor! Abandonado sea por el amor de Dios Si me emborracho es porque a mí me gusta el drago Si tomo vino yo a nadie le pido fiado ¿Qué voy a hacer si yo soy el abandonado? Abandonado sea por el amor de Dios ¡Adiós! 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 AudioJungle 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 Oriol Chango Oriol Chango Oriol Chango Oriol Chango Oriol Chango Oriol Chango Audiojungle 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 y y y y y y y e e e e e e e e e